Tempo-tención. Es el tiempo y atención de calidad dedicados a las personas para que evolucionen felizmente. Es un concepto que surge de un mundo cambiante en el que todo muda con extremada rapidez y donde lo que es válido en un momento determinado pasa a ser inválido en otro. Lo único invariable es la atención y el tiempo que podemos dedicar a los demás para su desarrollo personal y potenciación como seres humanos. Cuanto menor tempo-tención, menor desarrollo humano. Gracias por ver el video.